¡Oh! ¡Imperdible! El artista puertorriqueño Luis Fonsi estará en nuestro programa cantando todos sus éxitos. ¡No dejes de verlo! Porque las estrellas de la música mundial están aquí, en el Gran Rojo. Si tú te quedas conmigo, ando en esta mañana. Corremos el riesgo de despertar en mi cama. ¡Muere tú, muere tú, muere tú! ¡Muy buenas tardes! Oye, hoy día Jaime Dabañino, todos puntuales, nadie falta. Nadie. El auditorio repleto en las tribunas, el público, el jurado con una sonrisa de oreja. Jurado Rojo. Y todos expectantes, buenas tardes al público de Chile, porque en el camarín... ¡Tespacito! ¡Ya está! Luis Fonsi que estará en este escenario. ¡Muy Fonsi! En el Gran Rojo, donde también hay rumbo... ¿Se está maquillando Jaime? Sí, se está maquillando, echando ahí una cremita. ¿Usted hace eso, no es cierto? ¡Muy bien! Y mientras se aproxima el escenario del Gran Rojo, en competencia, Roberto Fonsi. Comienza la competencia. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, Álvaro Jaime! A todos en sus casas. Comenzamos el versus del concepto reggaetón y con don número uno. Primera generación, segunda generación. Comienzo con usted, Hernán. ¿Cómo se preparó para el día de hoy? Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, esta vez me preocupé de pasarlo bien, de disfrutar. Es un estilo, me vamos a arriesgar y lo vamos a dar todo. Hoy día sin excusa, hoy día vamos... Lo voy a dar todo, voy a perder hasta menos dos. Lo voy a dar todo. Usted me imagino, Pancho, que también lo va a dar todo. ¿Qué significa para usted enfrentar a un número uno como Hernán? Bueno, enfrentar a Hernán es una instancia también que es súper decisiva. Y el cual es un competidor que le tengo mucho respeto, cariño también, que somos amigos, colegas. Y nada, aquí, como dijo Hernán, hay que darlo todo, hay que arriesgarse y hasta el menos dos, hasta el menos tres, hasta el menos cuatro. Perfecto. Hernán, ha estado estos viernes de eliminación y has pasado a capilla. Te pregunto, hoy día, ¿zafas de esa capilla sí o no? Vamos a darlo todo para que así sea. Esa es la actitud. Lo invito entonces a que vaya rumbo al escenario Hernán Arcilli. Mientras tanto, Álvaro yo me llevo acá con Pancho viendo la presentación. Hernán Arcilli ocupa el centro del escenario y se prepara para su presentación en este desafío que lo enfrenta con el número uno también, Francisco Solar. Sí. En el escenario, el staff de bailarines profesionales ya está preparado, primero para convencer al jurado. Y por interno... ¿Ya? ¿Qué le dicen? Me dicen que... viene avanzando... Viene caminando. ...por los pasillos del canal. Sí. Aquí lo vi. Lo vi. Tranquilo. Lo vi pasar. Paso a paso. Estamos en tierra firme. Celebremos la vida porque en este Versus se presenta, por lo pronto, Hernán Arcilli. En este Versus se enfrentan, Hernán Arcilli vs. Francisco Solar, reggaetón. Hernán Arcilli, mix reggaetón. Tom. Tom. Dime, vamos a saltarlo, digamos que acá grano, queremos que suérelo. ¡Sean, dime! Dime, vamos a saltarlo, queremos a ganarlo, queremos que suérelo. ¡Se pegajoso, peligroso, suena un capo con el culo nocioso. Mis soldados con brincón perrilloso ¡Como! El pelo de fuego a la calle en el sol oquecer De niña en el barrio se aprende a no retroceder Voy, zafado, pon tu cuenco No cojas el sereno de mi nuevo amanecer Tú quieres ser como una obra Pero de condenso, ¿qué va a ser? Lo que hizo yo El shooting al de reggaetón, nadie estira mejor que yo Lirando el flow, ya quise despierta Fijaros me acusan por lo de adresión Productores, rapores, colegos de estrella de liena Otra gente ven caminación entre el matador Les dé a lo que le hiciera Ellos actúan como si no supieran Pero ellos saben quién soy y lo que yo doy en este género El cartel Records, man Tres, dos, uno, drag Quieren vamos a soltarlo, quieren vamos a agarrarlo Quieren vamos a suenarlo ¡Cafín! Quieren vamos a soltarlo, quieren vamos a agarrarlo Quieren vamos a suenarlo ¡Cafín! ¡Cafín! Quieren vamos a soltarlo, quieren vamos a agarrarlo Quieren vamos a suenarlo ¡Cafín! Quieren vamos a soltarlo, quieren vamos a agarrarlo Quieren vamos a suenarlo ¡Cafín! Pegajoso, peligroso Suena un campo con un corte mafioso Y soldados con un corte brilloso ¡Vamos! El fuego de fuego en la calle me suelo crecer De niño en el barrio se aprende a no retroceder Voy zafado con tu cuenco No cojas el sereno de mi nuevo merecer Tú quieres ser como yo ahora Pero no conllejo y te lo acepto que soy yo Es un rinario reggaetón, nadie tira mejor que yo Triviando el flow y aquí se despliega Si cada uno me acusa y corroba el rechazo Pero un toro rato con ego de estrellas niega Otra gente ven caminas ciegas Y el matador es de A, donde me impiega Conteo regresivo 3, 2, 1, 3 Hernán Arcín Hernán Arcín en el escenario del Gran Rojo En esta recta final rumbo a las galas Primero versus de esta jornada Gracias al entusiasmo del público Vamos a escuchar a Hernán también Para escuchar el primer comentario Hoy hay tres jurados Ahí están con titulares Claudia Miranda Muy buenas tardes Claudia Miranda Hola muchachos, hola como están todos Veo que están muy bien ¿Qué es lo que me entrega el reggaetón? Fiesta Atrevido Fuerte Y me gustó sobre todo De hecho, ¿estamos bien? Estamos tiki taka Bueno, hoy día la voy a hablar así como con mil dólares Esta sorpresa que hiciste a la entrada Es de todo un reggaetonero, Hernán Hoy día estuviste fuerte Hoy día estuviste atrevido Matizaste en la coreografía Que eso es lo importante Estuvo arriba y estuvo abajo Estuvo arriba y abajo Y eso es lo importante en una gran presentación Felicidades Una gran coreografía Gran coreografía Primer comentario para comenzar En esta primera presentación de Hernán Que se enfrenta con Pancho Solar Que están atentos Escuchando ahí en esta temática Reggaetón Hola Neylas Buenas tardes Buenas tardes Hola Hernán Yo creo que por primera vez Vi bailando un reggaeton ¿No? Primero, sí Mira O sea, sí He tomado clases Pero no A veces Mira, me sorprendiste Me sorprendiste muy positivo Sentí el flow Sentí el flow La cosa que tengo que criticar La expresión facial Tú estabas disfrutando Un reggaetonero está medio enfadado Medio cool ¿Ya? Esto todavía Tú estabas como Muy Más Más Estabas seduciando al público ¿Ya? Un reggaetonero está más como Más choro Sí, más choro Eso Así que, pero Muy buena presentación Te felicito Está bien Gracias Neylas Ahí está Tres Jurados el día de hoy Los tres titulares ¿Ah? Sí Ahí había hasta Cinco Jurados en este estudio Cristian Natalino Muy buenas tardes ¿Cómo vio Hernán Arcillo? Hola Hernán Qué buen público tenemos hoy Muy bueno Esperando a Afonso, ¿no? Sí Así es Bueno Te vi disfrutar Lo diste todo Y más Hernán Buena actitud Fuerza El beat Estuvo siempre ahí El tiempo No te saliste en ningún minuto Mucha energía Sí comparto con Neylas Que quizás tu actitud De hubiese sido un poco más ruda Muchos ahí cerrando el ojo Muy enojado Muy enojado Eso Eso me faltó del reggaeton Esa sensación de enojo De fuerza De rudeza Pero Te felicito Hernán Muy bien Muchas gracias Ahí está Tres comentarios Para usted Comentarios preliminares Hernán Arcillo Primero en presentarse Y tiene como contendor directo Ahí a Pancho Solar En este Versus Mientras me dicen Roberto Van Cobras Sí Desde el camarín Mira Entiendo que está Ahí está el camarín Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Luis Fonsi Hola Hilda Hola Hilda El staff de Bailarines Profesionales Mira Luis Ahí lo está Fonsi No Está esperando Ahí está Muy bien En instantes Luis Fonsi Va a cantar sus éxitos En este El gran rojo Donde se acaba de presentar Hernán Arcillo Y espera la presentación De Pancho Solar Con Roberto Van Cobras Roberto Roberto Estamos también en el camarín De fascinado Mentira Hoy estamos acá con Francisco Solar ¿Qué le pareció a su Versus? Hernán Arcill Duelo de número uno El comentario del jurado a Pancho No, sorprendió Hernán Sorprendió Bailó La hizo Y nada Qué más que felicitarlo Súper bien Un buen duelo Del número uno Como lo hemos repetido Ahí se abrazan Y ahora Pancho Yo lo invito a usted A que vaya camino Al escenario Yo me quedo acá Con Hernán Y ojo Estoy viendo Desde aquí A Luis Fonsi Lo estoy viendo Sí o no Hernán Mirá 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 Ahí lo estamos viendo pronto Luis Fonsi Pero antes Alvarito sigue usted En el estudio Muchas gracias Roberto Van Cobras Me acuerdo de algunas navidades Con esto Cuando uno estaba esperando Ver el viejito Pascuero Ahí va ¿Cierto? Más o menos lo mismo En instantes Ya fue avistado ahí A metros Sí De este escenario En el camarín Que les acabamos de Confidenciar Y donde pasan también Quienes hoy día Se enfrentan en este Versus el primero Ya vimos a Hernán Arcill Y en el escenario Para convencer al jurado En recta final Quiere llegar a la gala Y se presenta En el Gran Rojo Jaime En este Versus se enfrentan Hernán Arcill Versus Francisco Solar Reggaetón Francisco Solar Mix Reggaetón Deja que Dani Cambie el ritmo Sentirá un sismo Lo sientes Lo siento Como que el dembow Se le mete a tu traje Por dentro Lo sientes Lo siento Ok si tú no dices nada No digo nada Hay que conseguir ¿Me sientes? Lo siento Ok la play que va a llorar Se levantan del asiento ¿Me sienten? Vamos a ver Señoras de la Champions League No hay que ser roja, que se vea la tarde y no deja de ir. A la calle, pero elegante. Conmigo el punto y la parte, tírame pa'lante. Calle, pero elegante. Conmigo el punto y la parte, tírame pa'lante. Calle, pero elegante. You ready? Me poco me quiere besar, no quiero que la puse mal. Everybody go to that dance. Y ahora a lo oscuro y sin disimulo, olvidando la pena a la piel. Ahora hace lo que quiere, cuando quiere y si no quiere, seré otro que se jude y también. Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca. Y ahora a lo oscuro y sin disimulo, olvidando la pena a la piel. Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca. Ahora hace lo que quiere, cuando quiere y si no quiere, seré otro que se jude y también. ¡No te chame! Francisco Solar. Acompañado del staff de bailarines profesionales, Pipe, Dani, Maca, Javid. Pancho Solar, número uno de su generación. Se enfrenta Hernán Arzil, que le convencerá al curado con la temática reggaetón. Los tres toman apuntes. Escuchamos comentarios preliminares mientras estamos a la espera de, ya tú sabes, Luis Fonsi estará en este escenario. Y por lo pronto vamos a escuchar sus comentarios en la presentación de Pancho. Felicidades, Pancho. Claudia Miranda. Claudia Miranda. ¡Guau! Batalla de grandes. Batalla de grandes bailarines también. Pancho, buen reggaetón, buena coreografía. A diferencia del anterior, movimientos más grandes, movimientos más limpios y con acrobacia. Me gustó, me gustó tu presentación. Creo que están los dos en una temática en la cual cumplieron. Fiesta, interpretación, atrevimiento y agresivos. Así que felicidades. Muchas gracias. Fiesta, entretención, atrevimiento. ¿Qué apuntes estará tomando también? Leila Skatina, su comentario para Pancho. Bien, Pancho, bien, de verdad que me gustó, me gustó coreografía, muy buenas acrobacias, hubo flow, pero tú bailas reggaetón, ¿no? O sea, en el último tiempo estuve tomando muchas clases donde Connie, y ahí pude ponerme un poco más con el reggaetón, pero no algo que baila habitualmente. Sí, mira, yo te perdí, a veces te perdí como solista, a veces te entregaste demasiado en el grupo y te perdí. Piénsalo que tú eres que tiene que destacar siempre, no puedes retirarse y como dejarte atrás. Pero en general, es muy, muy bueno, de verdad que me gustó. Muchas gracias, Leila. Ahí están ustedes, comentarios de Leila Skatina, de Claudia Miranda y finalmente, su comentario, Cristian Natalino. Hola, Pancho. Hola, Cristian. Muy buen mix, me gustó mucho la edición de la canción, está ahí, muy entretenida. La coreografía también muy buena, pero me fijé mucho en tu actitud, que ha sido criticada muchas veces. Creo que hoy te entregaste muy bien a esa pasión del reggaetón, a esa fuerza, a esa energía. Te felicito, Pancho, muy bien logrado. Muchas gracias, Cristian. Muy bien, ahí están los tres comentarios para su presentación. Comentarios preliminares, porque la decisión se tomará en instantes. Veo que observa atentamente ahí en Anarcil, Roberto Bancobelar. Así es, está muy atento, estuvo muy atento también para la presentación de su versus. ¿Qué le pareció la presentación de Pancho? Los comentarios del jurado Hernán. Soñado, soñado. Estuvo muy buena la presentación, nada que decir. Estuvo con flow, como dijo el jurado, estuvo muy bueno. Al parecer está peludo, así que vamos a darlo todo nomás con fe. Versus del número uno. Sí, peludo, pero aquí ya nadie es número uno. Ahora hay que competir por ser el mejor del gran rojo y ver qué es lo que pasa. Ya, como dije antes, nadie intocable. Ya, vamos a ver entonces qué pasa. Lo invito a que pase rumbo al escenario. Y para saber quién gana este versus, sigue usted, Alvarito. Ahí está enfrentado. Ambos se abrazan en este escenario, porque será el jurado que nos diga a continuación quién gana este versus. En un día que además es especial. Estamos rumbo a la recta final. Empezamos el día de ayer y hay dos participantes en Capilla. Atención, el viernes de eliminación está a la vuelta de la esquina. Pero también es un día especial, obviamente, porque recibimos a un tremendo artista que está en este momento en sala de maquillaje. Así es. Y nos sentimos felices también de estar recibiendo en esta ocasión a Luis Fonsi, que estará en instantes en este escenario. Este, por lo pronto, Jaime, para Pancho, para Hernán, es momento de decisión. Momento de decisión en rojo. Uno a uno, uno a una, irán diciéndolos a viva voz por quién se inclinan, por Pancho o por Hernán. En instantes sabremos quién gana. Y en instantes, en este escenario, Jaime Dabañino se estará presentando y conversando con nosotros. En tres minutos estamos de vuelta en el Gran Rojo, Jaime. Hacemos una breve pausa. Ya sigue el Versus en el Gran Rojo. Ya volvemos. Mañana súbete al scooter eléctrico de Rojo. Envía ese al 3338. Y mañana podría ser el ganador del scooter. Envía ese al 3338. De vuelta en rojo. De vuelta en rojo. Luis Fonsi. Camarines con la producción. Con el equipo de profesionales del Gran Rojo. Para recibir en este escenario a Luis Fonsi. Y mientras llega este set, en el centro del escenario, Hernán Arzil y Francisco Solar reciben la votación del jurado en este momento de decisión. Decisión de Neylas Katinas. Neylas Katinas. Bueno chicos, fueron muy parejos. Buenas presentaciones. Tuvieron cosas buenas y cosas un poquito menos buenas. Y yo voy a votar por persona que esperaba menos y recibí más. Y de otra persona esperé más y recibí menos. Por eso el ganador de este Versus es... Hernán Arzil. Hernán Arzil recibe el primer voto de Neylas Katinas. Un total de tres votos en competencia el día de hoy. Neylas Katinas le ha dado la primera preferencia a Hernán Arzil como ganador de este Versus. Cero para Pancho hasta este momento. Vamos a ver qué dice Cristian Natalino. ¿Quién gana este Versus, Cristian Natalino? ¿Hernán o Francisco Solar? Difícil, muy difícil porque, primero que todo, felicitar a Hernán a Francisco porque estuvo presente para mí el reggaetón en ambas presentaciones. La fuerza, la energía. Pero me voy a ir por lo que me llegó más. Por lo que me gustó más, por supuesto. Y en este caso, para mí, gana este Versus... Francisco Solar. Francisco Solar. Hay un empate. Esto queda uno a uno entre Pancho, que le está en pantalla, y su colega, competidor directo. Sin embargo, en esta oportunidad, ambos número uno en sus respectivas generaciones, quedan uno a uno. El voto de Negras Cáteras y de Cristian Natalino, respectivamente. Podría no haber sido usted, pero sí le toca a usted, Claudia Miranda, decidir el futuro inmediato de Pancho y de Hernán. Me encanta, me encanta, porque... Gracias, muchachos. Gracias por este espectáculo. Los dos cumplieron con el tema, reggaetón. Los dos bailaron increíble. Los dos tuvieron una coreografía muy bien ejecutada. Me voy a quedar con el que llamó mi atención y el que... Y el que acabó... Más bien, estos dos minutos de atención de reggaetón. Mi ganador de este Versus es... Hernán Arcil. Hernán Arcil, por un voto, un voto decisivo. Determinante, en este caso, de Claudia Miranda, que le da un voto de diferencia. Dos a uno. Para Hernán Arcil, se impone sobre Francisco Solar. Ambos abrazan. Es este último Francisco Solar, quien debe pasar a la capilla. Y se une a Matías Falcón, que saldrá todo bien, querido Pancho. Bueno, volvemos al clan y ahí... Luis Fonsi. Luis Fonsi, bienvenido una vez más a Chile. Luis Fonsi nos acompañará en el Gran Rojo. Estará sobre este escenario en dos. Sí, dos minutos más. Estamos de vuelta con el Gran Rojo y Luis Fonsi Jaime Dabañino. Hacemos una breve pausa y ya viene Luis Fonsi al Gran Rojo. Ya volvemos. Estamos de vuelta en el Gran Rojo. Estamos de vuelta en el Gran Rojo. Y es un honor, querido Jaime, contarles que, claro, durante la pausa, aquí aparece Luis Fonsi detrás de la bambalina, se abre la maniobra, cantantes y bailarines y el público lo ha saludado para darle... Luis Fonsi. Hola, querido Luis, ¿cómo se siente en este estudio de TVN? Decías, te extrañé mucho, Chile. Bueno, volver a verte. Qué belleza estar aquí en Chile nuevamente. Qué bonito estar aquí con todos ustedes. Ustedes saben que los amo de todo corazón y poder estar aquí un ratito gozando, anunciando mis conciertos. Ya regreso en varias semanitas para hacer dos funciones en el Movistar Arena, el 7 y el 8. Sí, 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 pero el 8 está agotado, Luis. Está casi, bueno, sí, no sé si está agotado. Ya está, ya está. Te metes a .ticket.com, el 8 te va a salir agotado. Así que el 7, que ya jueves, 7 de noviembre, Luis Fonsi en el Movistar Arena. Y en el Concepción, el 5 en Concepción también. 5 en Concepción. Perdón, ya Chile tú... Perdón, estuviste ya... Está en mi segunda casa ya. Yo me levanto con la marraqueta al lado. ¿Qué tal? Vamos a aprovechar el tiempo con Luis también. El entusiasmo en este estudio se agradece tanto. Y el de ustedes particularmente, de cantantes y bailarines, porque ustedes ya saben ya, en The Boys en Colombia, en Estados Unidos, en España, en Chile mismo también, sabe la inspiración que es para cantantes y bailarines. Por lo tanto, ofrecerle el escenario para que usted cante. Sabemos que va a estar hablando en profundidad. Ahí, en Llegó Tu Hora, 22, 30 horas, pasado mañana, en su casa, con Marraqueta. La ubicación es todo suya, este escenario, querido Luis Fonsi. Thanks, bro. Son 5 Latin Grammys. ¿Qué tal? 3 nominaciones al Grammy americano, ¿sí? Hay 12 premios Billboard a su haber. 8 premios Lo Nuestro y El Amor del Público. El reconocimiento al trabajo de que nos honra en este escenario. Más de 6.000 millones de reproducciones serán, ¿sí? Sí, tal. Despacito, pasito, pasito, ¿sí? En este escenario, lo trae a Chile, FIDA World Tour, 7 y 8 de noviembre. Estará ahí en el gran Movistar Arena. Y antes, aquí en el Gran Rojo, recibimos a Luis Fonsi. Luis Fonsi, en rojo. Eso que te falta cuando estás con él, que te mire y que te haga sentir mujer. No te mientas que él nunca te hará el amor, como yo, como yo. Guardo tu secreto aquí en el corazón. Cuando mi boca se perdió en tu piel, ¿a qué se refiere cuando ya no hay amor? ¿Cómo dicen, mi gente? Y es imposible que te quiera como yo. No hay nadie que te quiera como yo. Déjame que te cambie la suerte. Es imposible que te bese como yo. No hay nadie que te bese como yo. Para mí es imposible perderte. Y así nada más me enamoré. Esas caritas que no tienen nadie. Bailando aquí en el medio de la calle. Y así nada más me enamoré. ¿Cómo? Quisiera que esta noche no se acabe. Es imposible que te quiera como yo. ¿Cómo dicen, mi gente? Te juro, nadie va a quererte como yo. Lo hago, Dios mío, que me perdones. Pero si es pecado, solamente quiero. Lo que te sentí. Todo lo que te hacía. Duré que aquel día. Nunca olvidaría. Y me dijiste que volvía. Pero yo me lo creí. Sabes que tú sabías. Pero te volví a tener. La vida es unir unir todo lo que te hacía. Duré que aquel día. Nunca olvidaría. Y me dijiste que volvía. Pero yo me lo creí. Oh, Chile. Es imposible que te quiera como yo. No hay nadie que te quiera como yo. No hay nadie que te quiera como yo. Déjame que te cambie la suerte. Es imposible que te bese como yo. No hay nadie que te quiera como yo. Para mí es imposible. Y así nada más me enamoré. Esa carita que no tiene nadie. Bailando aquí en el medio de la calle. Y así nada más me enamoré. Quisiera que esta noche no se acabe. Es imposible que te quiera como yo. Muchas gracias. Luis Fonsi. Luis Fonsi. Gracias a usted por estar en este escenario junto al staff de bailarinas profesionales. Sabemos lo importante que es para cada uno de ustedes. Oye, te pasaste. Pero es que están... Perdón. Hasta por allá están. No me deje esto. No me deje esto. Vamos a pasar... Vamos a pasar al plan. Unos minutitos. Sabemos que el día jueves pasado mañana va a estar en Llegó Tu Hora. Hablando en profundidad. ¿Tú sabes lo que es eso? Llegó Tu Hora. Me contaron. Vas a estar apuntando... Sí, sí, sí. Me contaron de... ¿Sí? Que me van a estar haciendo preguntas serias y todo el rollo. Ya. Lo que pasa es que yo soy una persona muy seria. No, si me imagino. No, por supuesto. Es claro. No, la vamos a pasar bien. Aquí en Chile decimos cosas serias. Cosas serias. Él es cosas serias. Como decir... Pero eso es bueno. Es bueno. Ok, ok, ok. Es súper bueno. ¿Qué podría haber de malo en Chile, Luis? Aquí no hay nada malo. Yo... Aquí la paso increíble. De hecho, entiendo que despacito lo compusiste en Chile. Fue durante ese proceso de... Mientras yo estaba haciendo un programa de televisión acá. En realidad, la canción como tal la escribí en Miami. Pero fue durante ese proceso porque recuerdo que llegaba... Acá, dentro de mis viajes y practicaba la canción con mis amigos, mis compañeros de trabajo y la cantaba a ver si les gustaba. ¿Cuánto te persigue una canción? ¿Cuánto tiempo es capaz de perseguirte una canción? Hasta que finalmente dices... Ya, esta es. Aquí está. Algunas canciones nacen en un día y uno las graba en un día y ahí mismo uno sabe que es algo especial. Otras veces tardas años. Años en concretar la idea. Por ejemplo, Aquí Estoy Yo es una canción, una balada que yo grabé hace muchos años atrás que la escribí como en el 2003 y la vine a grabar en el 2008. La vine a terminar, a concretar en el 2008. ¿En qué disco fue que hiciste como 125 canciones y elegiste a final de cuentas 10? Yo siempre hago muchas canciones. Te canté 115 afuera, Luis. Por ahí están, si alguien necesita canciones. No, perdón. Perdón. Aquí hay varios. No, ¿cómo andamos por allá? Ni siquiera sabe que yo pensaba dedicarme... Hablamos después del show. Ustedes me dan un pisco sour, yo les doy canciones. Allá. ¿Cómo sabes qué canción es para ti, Fonsi? ¿Cómo sabes qué canción es para ti? ¿Y qué canción sabes que es, por ejemplo, para Cristina Aguilera? ¿Qué canción es para otros artistas a los que has hecho... Le has hecho un tremendo cariño entregándole canciones a tu disco? Mira, hay canciones que desde el momento que nacen son muy mías. Inclusive, de repente no las llego a grabar, pero no las comparto porque son muy mías. Es algo muy personal. Al igual que de repente han habido artistas que me piden canciones y trato de hacerlas a medida. Como un sastre trata de hacerlas a medida. Por ejemplo, a Camila Gallardo le escribí y le produjo una canción a su medida. Conociendo su voz, conociendo su carácter. Y tienes que saber algo de su biografía, saber quién es, de dónde viene. Ayuda. Sí, ayuda siempre a conocer el destino. Conversar con la persona también, entender dónde está su fragilidad. Entender cómo el vocabulario, la manera de expresarse. Especialmente la parte musical, vocalmente qué le beneficia, dónde su voz va a brillar más. Igual, tampoco hay como una ciencia. Yo creo que es algo muy de corazón. Algunas veces sale, otras veces no. Uno se deja llevar por el que está aquí, que es el que manda. ¿Has conocido el fracaso? Por supuesto. ¿Lo has conocido? Es importante conocerlo. Es importante respetarlo, porque sabes que está ahí en todo momento. Sabes que es la realidad de la vida, que uno tiene que saber luchar, que uno se va a caer. Uno se va a caerse. Uno se tiene que caer en la vida para saber levantarse y seguir para adelante. Yo paso por eso. ¿Qué es caerse en este caso para ti? ¿Tiene que ver con tu carrera profesional caerse? ¿O no necesariamente puede ser una vida personal? Ambas cosas. Obviamente lo personal siempre tiene un peso diferente. Uno saca una canción y no se convierte en un éxito, bueno, no pasa nada. Sigue luchando y saca la otra. Pero cuando personalmente estás pasando y atravesando un momento difícil, afecta todo. ¿Y te ayudan las canciones? Afecta las canciones, afecta la manera, el estado de ánimo. Entonces, así es la vida. Hay que buscar la vuelta y seguir hacia adelante. Si hay un obstáculo, uno lo brinca, lo salta y sigue para adelante. Y vida tendrá, me imagino, a varios discos le pusiste un título que tenían que ver con un momento especial de tu vida. Hoy te trae a Chile y al mundo, el World Tour, Vida. Vida, sí. Y has hecho dos adelantos, Sorda de la Vuelta. Sí. ¿Por qué Vida en este caso particular? Bueno, Vida es mi vida. Es un poco redundante todo, ¿no? Pero la música, las canciones son capítulos, son momentos de la vida. En este disco Vida, que en realidad comenzó con Despacito. O sea, el primer single de Vida fue Despacito. Después fue Echame la Culpa, después fue Calypso. Como si fuera el prólogo y estuviese hecho por capítulos, episodios. Y el disco estaba hecho. O sea, yo escribí ese disco hace tres años atrás. Y lo empecé a mostrar como canción por canción, a cuenta gota, cosas diferentes. Hice algo más caribeño con Calypso. Hice algo más romántico con Ozuna, que fue imposible la que acabé de cantar. Hice algo más tropicalón con Echame la Culpa, que la grabó con Demi Lovato. Obviamente todo comienza con Dary Yankee, Despacito. Y han comprobado. Ahí está. Ahí está. Y además uno está acá. Echame la culpa. Pero es que así no vamos a poder conversar, ¿no? Es que no se puede. Es que somos así, ¿no? Oiga, es que acá la hemos cantado mucha. La hemos cantado, ¿eh? Yo también. Ellos y ellas se suben aquí en el mix musical. Ahí está. La han cantado, la han bailado. Se la saben, en serio. Nuestro público está totalmente impregnado de tus canciones. A propósito de eso, tú has comprobado en los hechos, además, que esto que se dice tanto es que la música no tiene frontera. O sea, tú a cuenta gotas. Lanzas tus canciones y tienen el mismo impacto. Aquí en Chile, en Londres, en las afueras de Londres, en Europa, en el Caribe. Sí. ¿Cómo se explica? Es muy loco. La música hoy día está más universal que nunca. La música en español, la música latina, está en un momento muy sabroso. Y la gente, literalmente en el mundo entero, quiere cantar con nosotros y quiere disfrutar y contagiarse con nuestra buena vibra. Y lo más que me he disfrutado en estos últimos tres, cuatro años es poder llevar un poquito de nuestras raíces, de nuestra alegría, de nuestro idioma a países muy lejanos. A países donde yo nunca, jamás pensé que iba a llegar cantando en español. Exactamente, por el idioma fundamentalmente. En inglés probablemente, que era lo primero que querías hacer. Quizás, claro. Quizás hubiese sido más fácil porque hablo inglés. Pero yo soy latino y lo mío es cantar en español, es donde más cómodo me siento. Entonces, si puedo como que contagiar a la gente con esa vibra latina y que se enamoren de mí de esa manera, pues mejor todavía. Solo para entender, ¿dónde? Perdón, dicho. Describe tu aldea y describirás el mundo, ¿no es cierto? Claro. Es como mientras más en ti estás, más universal te haces, ¿no es cierto? Totalmente. ¿Cuál ha sido un lugar más insólito probablemente desde ese punto de vista en que tú has dicho, con esta vibra latina yo estoy llegando a gente que no me imaginaba? ¿Dónde? ¿Japón? Los países asiáticos, países asiáticos como Vietnam, por ejemplo. ¿Y qué rayos hace un puertorriqueño en Vietnam? ¿Y qué rayos hace un puertorriqueño en Vietnam? Rusia. Cantar en Rusia es loco porque yo jamás pensé que los rusos como que bailaban de esa manera, pero no saben. Los rusos son fiesteros los rusos. Son fiesteros. Porque todos vimos muchas películas de Hollywood. ¿Hay un ruso aquí? Entonces teníamos... Bueno, casi. Ney Laskatinas. Casi, casi, casi. Lituano. Está ahí, está cerca. Está ahí, está cerca. Y él se llama Andrey. Así que es lo más cercano a un ruso que tenemos. ¿Ese es tu club de fans? Sí, sí. Querido Luis, veo que en el privado te dicen Fonsi, aquí tus amigos. Sí, la gente que me conoce me dice Fonsi. Fonsi. Así que a la orden. ¿Qué consejo le podrías dar a nuestro clan? Que es la primera vez que logran quedarse callados más de 10 minutos. Te felicito, muchas gracias. ¿Qué, qué, 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 qué me pueden decir? A nuestro clan. Consejo. Yo creo que quizás ya lo han escuchado mucho, pero yo creo que lo importante es siempre ser uno mismo. Todo el mundo pretende saber y tener todas las respuestas de la industria de la música, qué es lo que uno debe hacer y no hacer. Yo creo que es importante escuchar. Hay que ser humilde, tener los pies en la tierra, saber escuchar, pero siempre defender lo que uno, uno se conoce más que nadie. Entonces, si yo, si eres así, si este es tu estilo, defiéndelo. Pies en la tierra siempre. Humildad. Llegar temprano siempre. Puntualidad. Pero puntualidad sí. Puntualidad es importante. Porque, ¿quién es esta? A ver. No, a ver. Es que si se para uno, se van a parar los demás, yo creo. Y una frase que me enseñaron hace muchos años, que la llevo no físicamente tatuada, pero tatuada en mí, en mi corazón. Y es siempre tratar de tocar el cielo sin levantar los pies del suelo. Llévense eso siempre. Por los pies bien puestos. Ahí. En tierra firme. Hacer raíces. A propósito de raíces, tus hijos me imagino que cuando llegan al mundo deben haber modificado tus canciones. Totalmente. Sí, ¿no? Mis canciones, mi vida, el poco sueño. Qué bueno ser papá, ¿no? Es lo más rico del mundo. Es un amor que no conocía. Y cuando uno dice amar, uno no sabe lo que es amor hasta tener un hijo. Ahí sí que ya todo es de verdad. Felicidades, Fonsi. Gracias, gracias. Felicidades. Vamos a dejar el resto de las preguntas y la conversación para Llegó tu hora. Porque mire, apenas supimos que venía, que estaba confirmado, nuestro clan preparó un homenaje para ti, Fonsi. Vamos a pedirle a cantantes, hombres, por favor, que pasen al centro del escenario. Andrés, Andrés, Pablo, Benja, Edwin, Coque, Luis David. Muchísimas gracias por tu calidez, por tu generosidad. Y esta es nuestra manera de retribuir. Junto con el aplauso del público a Chile, nuestro país, que está en sintonía, preparándose para el 7 y 8, ¿ah? No vista la arena. Luis Fonsi. 7 porque el 8 está agotado. Atención. Aquí, nuestro tributo, el del clan rojo para Luis Fonsi. Mientras brillan las estrellas y los ríos corren hacia el mar hasta el día en que te vuelvas. Sé que no te dejaré de amar, si escucharas mi lamento, si me vieras todavía, te he pagado un alto precio por el mal que yo te hacía. Con su ojo cabellar, lo sé, y estoy arrepentido, te pido. Imagíname sin ti, hoy regresarás a mí. Sabes que sin tu amor nada soy y no podré sobrevivir. Imagíname sin ti, cuando miras mi retrato, si algo en ti queda de mí, regresa por favor. Imagíname sin ti. No sé, no sé, no sé, no sé qué pasará. Tu cuerpo frente al mar Besando arena con sal Pero yo sé, yo sé, yo sé Yo sé que no es normal Lo que pueda pasar Si tú me dejas entrar Yo tengo lo que tú buscas Calienta tanto que asusta Y sabe lo que te gusta Te gusta Ah, ah, perdiendo fuego en el suelo Pintando estrellas en el cielo Y te diré lo que quiero Si tú te quedas conmigo Bainando toda la noche Cerquita de mí Al ritmo de amor y de roche Hoy de tu raya llegaré Lo que me pidas yo lo haré Toda la noche te daré Calipso, un, dos, tres Calipso, un, dos 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 Aquí estoy yo para hacerte Reír una vez más Confía en mí Deja tus miedos atrás y ya verás Aquí estoy yo con un beso Quemándome los labios Es para ti Puede tu vida cambiar Déjame estar Le pido al sol Que una estrella azul Viaja hasta ti Y te enamora en su luz Aquí estoy yo Abriéndote en mi corazón Llenando tu falta de amor Cerrándole el paso al dolor No temas, yo te cuidaré Siempre te amaré Eh, 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 eh Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el robot Me voy yo cerca, me voy armando el plan Solo que pulsarlo se acelera el pulso Oye, ya, ya me está cruzando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, no respira tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, no respira tu cuello despacito Silpa las paredes de tu laberito Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, sube, sube Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser el ritmo Quiero enseñarte a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tu luz de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito El homenaje a Luis Fonsi en rojo El tributo del clan para Luis Fonsi Qué cosa más linda Al público también Gracias por esa felicidad, el entusiasmo Y a ti por el trabajo que has hecho De traer alegría a este pedazo de Chile Chile está en sintonía ahí Luis Y te queremos presentar precisamente A Andrés Adler Primero Mira Edwin Joseph de Venezuela Benja Durán Es del sur de Chile Luis David De la zona centro Pablo Sival Pablo Sival De Jorge de Curicó Y Andrés Adler De Viña del Mar Buenísimo Este es parte Solamente parte del talento que hay en Chile Que tú has conocido también Qué bien esa Y tú eres de Venezuela Y Edwin Joseph Es de Venezuela Un beso bien grande a toda mi gente de Venezuela Que nos está viendo también Que los queremos mucho Te acompañaron Bailarines también Están todas la mayoría de ellas arriba Mire por ejemplo solamente Está ancho Chantal Galloso Es ella Chantal Galloso Pero eso solamente para decir Que en la capilla Que es donde se van los que pierden En una En el Por decisión del jurado Hoy día en la capilla Está Llena De familiares Sí Como nunca Esa es la capilla Es decir Mira Familia Ahí está El equipo de producción Esto no había pasado Nunca Es parte de lo que ha generado Y nos alegramos Porque además Es contagioso Jaime Sí Es lo que va a pasar El 7 Y el 8 Sí 7 y el 8 En el Movistar Arena La verdad es que el 7 Porque el 8 Ya está agotado Y en Concepción también Sí Y ojo Si ustedes quieren ir Están invitados No sé No sé Yo no sé Cuáles son las reglas Del programa Si hay que pedir permiso Pero si la gente Del programa los deja Yo les consigo Hacer con todos ustedes Vamos Vamos Carnitos quiere ir Hay bailarines Sí Hay cantantes Y si necesitas Alguien que te presente Yo puedo ir Con Jaime ¿Cierto Jaime? Ahí estamos Miren Sería algo más o menos así En instantes Jaime Dabañino Ya vuelve en rojo Luis Fonsi Tú no eres Tú no eres Tú sí Yo Te quiero hacer sufrir Mejor olvidar Y dejarlo así Así Échame la culpa Tú no eres Tú no eres Tú sí Yo Te quiero hacer Sufrir Es mejor olvidar Y dejarlo así Así Échame la culpa Ok I don't really, really Wanna fight anymore I don't really, really Wanna fake it no more Mañana Súbete al scooter eléctrico de rojo Envía S al 3338 Y mañana podría ser el ganador del scooter Envía S al 3338 Ya, seguimos Nosotros estamos ahí Estamos agradeciéndole a Luis Fonsi Por haber compartido un pedazo de su estadía en Chile 7, 8 Va a estar en el Movistar Antes va a estar en el Concepción 5, noviembre 5 Concepción 7, noviembre 7 y 8 Movistar Arena Ahí está 5 Concepción 7 y 8 8 agotados 7 en el Movistar Arena El público, el jurado Es a capilla Que está llena de amigos Colaboradores Profesionales Familia Y el clan se pone de pie Para decirle Muchísimas gracias Y hasta siempre El día jueves Atención Va a estar aquí también En Llegó tu bola Con el Calendon de Empayra Respondiendo todas las preguntas El día jueves Muchísimas gracias Muchas gracias a ustedes Gracias a todo ese público Gracias a ustedes Gracias chicos Muchísimas gracias Fonsi Ya canta todo dado vuelta Luis Fonsi Mire Dejó todo dado vuelta Porque aquí Hay una cantante Que quiere bailar Y un bailarín Que quiere cantar No se entiende ¿Quieres verlo? Sí A ver Hola chiquillos Bueno Nos encontramos En la comuna de Macul Adivinen dónde Venimos a la casa A la Javi Para poder cumplir Con el desafío De poder cruzar Nuestros talentos Hola ¿Cómo estás? ¿Y ahí? Vengo a cumplir Con el desafío De que tenemos Que cruzar nuestros talentos Así que creo Que tengo que venir a cantar ¿Me vas a enseñar? Pasa ¿Por qué no me ha dicho Que venía ahí? Porque no sé Quería que darte una sorpresa Permiso Hola tía ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo está usted? Oye ma Traje al Julio Porque en el programa La otra vez Nos dijeron Que teníamos que Como que cambiar rol Y todo eso Tenía que cantar Y yo tenía que bailar Por lo tanto Los van a seguir Desde sus casas Ahora ya A Javiera y a Julio Porque Javiera Efectivamente Va a aprender a bailar Y Julio Efectivamente Va a poder salir De la ducha Y cantar Entonces lo traje Porque yo nunca tuve Clases de canto Y aprendí sola Así que yo creo Que él también Va a poder aprender Pues igual Estoy un poco nervioso Si yo nunca he cantado Lo vas a lograr Porque si yo lo logré Tú también lo vas a lograr Perfecto Y como tú haces tus lifts Yo también voy a poder hacer Oiga tía ¿Por qué no me cuentas Si la Javi baila Baila alguna vez? No sé Mira cuando ella era chiquitita Y conocemos cuatro años No sé si te acuerdas Tú de la niña Que bailaba la mayonesa ¿Era ahí tú? No, porque yo era chiquitita Y ella bailaba igual Se meñate Yo pensé que iba por ese lado Voy a aprovecharlo Que Julio está aquí Quería decirle alguna cosita Me encanta la vista Que tiene usted con la Javi Lo encuentro tan amorosa Tan lindo mi niño Y me deja súper tranquila Que haya encontrado Una vista tan linda Como la tuya Mucha sobremesa Tienes que cantar Lo siento Te paras Y nos vamos a lo que viene Julio con el Isaac y el Rorro Te vamos a enseñar A tocar Un instrumento Y a cantar ¿Qué estilo Que más te tinca? Quizás romántico Primero tenemos que localizar Tienes que hacer así No puedo Hoy hay ejercicios muy locos Cuando uno tiene que localizar Hay uno que se llama la gallina Este es un ejercicio Para soltar la voz Para soltar los músculos Tienes que ponerte así Muy relax Y luego tira ahí para atrás Con la lengua afuera Y haciendo así No mentira Si eso es broma Era para que hiciera Y el ridículo No más De verdad Pero a darle fuerte Porque no te escucho Re Ahí daba el éxito Soy cantante Tu amor como veneno Corre en mi sangre Traicionera Ay, traicionera ¿Pero está bien? Traicionera Prueba tú tocando la guitarra Ahora prueba cantando Yo la conocí en un taxi Un camino de alto Yo la conocí Si lo paro con una mano Lo paro que yo te vi Yo, yo, yo Lo veo en el taxi Yo, yo, yo Lo veo en el taxi Ya Paremos mejor esto, Javi Porque ahora Te toca a ti Así que Acompáñame a mi papá Busca ropita Podemos ir a la sala de ensayo Para poder aplicar Lo que le tengo que enseñar yo ahora Oye, ahora Te voy a mostrar La verdadería de mi papá Qué bueno Que nos vienen a ayudar Les traje a la Javi Porque Nos dieron un desafío De Usar nuestros talentos O sea, ellos tienen que bailar Y yo tengo que cantar Yo ya cumplí con mi desafío De cantar con la Javi Ya me enseñó a cantar Y a tocar un instrumento Así que ahora A ella le toca bailar Así que ahora Vine a buscar mis cositas Para irme a ensayar a la academia Así que Ya Hasta que retienen su bolsito Y su esposa Ayúdenme a dejar esto allá Que recién termine de hacer la ensayar Para acá Para acá Vamos a trabajar Maquitos Vamos a trabajar Más rápido Más rápido La jamaisita Pasar más rápido Ya me estoy poniendo nerviosa. ¿Por qué? Porque tengo que ir a bailar y hacer lo que haces tú. Pero si no es difícil. ¿Cómo crees que me va a salir? Bien. No sé, me da vergüenza. Me gusta bailar, de hecho, pero me coigo mucho. Oye, Javi, pero si mi mamá baila. ¿Cómo no vas a poder bailar tú? Yo no la he visto bailar. No, ya no. Y uno va a ser ridículo de no, no. ¡Gracias! Yo no sé bailar rojo en rojo. Bueno, pero mi papá te puede enseñar, así que... ¡Venga, Carmen! ¡Ay, no estoy bailando! Ya, Javi, ahora viste bailar a mis papás. Así que ahora, ¿te parece si vamos a la academia donde yo aprendí? Qué miedo. Para que me acompañes y tú seas parte también del proceso que es para bailar. No, qué miedo. Anda, bailar. Veniste a bailar. Bueno, Javi, hemos llegado al lugar donde yo tomaba mis clases, que se llama el Lift Dance Center, donde te vamos a enseñar la técnica de los lifts y la técnica para poder bailar. Así que acompáñenme. Me acompaña Francisca, más conocida como la Betty Bonnie, donde nos va a acompañar y a mostrar a la Javi cómo se hacen los lifts realmente. Así que, ¿estás lista? No. ¿Cómo que no? Ya, Javi, necesitamos que estés bien, que no te duele ningún músculo, para que podamos hacer los lifts. Como el pelo rato. Se acabó. Y ahora rápido, tienes que hacerlo rápido. No, esto es un ejercicio. Contraigo el tiro. Contraigo, contraigo, contraigo. Ese era tu calentamiento para estar lista para hacer los lifts. Perfecto. Ya lograste uno, que es mega fácil. Ahora tenés que hacerte uno un poquito más difícil. Siempre. No, ¿por qué no te dice tan difícil a ti? Sí, ¿cómo que no? Me hiciste tocar la guitarra, me hiciste cantar hasta... Hagámoslo lentito, lentito. Atreves. Perdón, pero me da mucho miedo. Juntito, eso. Ahí. Eso. ¿Qué no? ¿No lo grabaste en serio? Ya, una más. Vamos, una más, una más. Eso. ¿Qué me decís? Ay no, aquí me da miedo. ¿De acá? Salta. Eso, eso. Este no me va a salir. Sí. Sí, te va a salir. Vamos. Eso. Eso. Perfecto. ¡Abre! ¡Listo! Un aplauso para la Jai. Hay que ir a Neylas. ¿Qué tal todos? El desafío. Muy atentos porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Jaime. Pero sí, como se ha dicho, aceptan el desafío y lo que se promete es deuda. Sí. Ella baila. Sí. Él canta. Julio Allendez. Julio Allendez. Y Javiera Flores. Javiera Flores. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos después! Por el staff de bailarines profesionales. ¡Muchísimas gracias Julio! ¡Gracias Javiera! ¡Aber! sobre todo este aplauso es por la preparación. Aceptaron el desafío y ensayaron. Julio estaba nervioso, pero bien bien, momentos de evaluación. ¿Cómo les cuesta? No, no me evalú�en por favor. ¿Cómo se sintió usted? No, bien me sintí cómodo. Me da mucha vergüenza, porque nunca había cantado. ¿Cuánto ensayaste? Tuve hartas clases con la Dani Me ayudó mucho a vocalizar Igual que al escuchar a Javi Me ayudaba mucho también a ponerme en el tono A afinarme Usted ya conoce este escenario Pero una cosa es bajar con un micrófono En la mano, esa escala Preparándose para cantar Que bajarla para bailar Sí, es muy diferente Otra cosa, ¿y usted cómo se sintió Javi? Yo estaba mea nerviosa Pero me gusta bailar, entonces lo disfruté Sobre todo si estaba bailando con el Julio Porque estaba más cómoda Logro superado Gracias por la preparación, por el profesionalismo Gracias Javiera también Por la disposición de ánimo, gracias Julio Entiendo que Perdón, Edwin No, no está Edwin, ¿dónde está? Edwin, no, hay un pequeño problema Con las puertas Ahí está Porque entiendo que usted se va a enfrentar con Javiera ¿Sí? Este es un versus Perdón, ¿cuál es la temática? Reggae, reggae 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 Yeah, 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 yeah I'm coming I'm jamming El tío conductor I hope you like jamming too Yeah, 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 yeah I'm jamming I'm jamming I hope you like jamming too Tío conductor Vamos a la pausa Y volvemos con más Y ya volvemos Expreso, mío, mío El gran, gran rojo Oh, my Ya volvemos Al gran rojo Se pasó Los felicito además por este homenaje Están todos muy entusiasmados Todavía con la visita de Luis Fonsi ¿Todo bien? ¿Todos recuperados ya? ¿Sí? ¿Ya está? Estamos atentos al versus Porque a continuación viene Quien aceptó un desafío Javiera Flores Me dicen que por acá va a haber un desafío después Que se enfrenta en su versus A Edwin Joseph Roberto Vancovar Roberto Vancovar Así es, Alvarito Ya estamos con este versus Javiera Flores Edwin Joseph Últimos detalles que vemos ahí a la PAME Haciéndole a la Javi Recién hizo este duelo ¿Cómo está para este versus, Javiera? Estoy que con la adrenalina full Así que estoy full adrenalina Full adrenalina Y por este lado concepto reggae ¿Y usted cómo está, Edwin Joseph? Oye, muy a gusto Muy contento de hacer el desafío De verdad que me he divertido Durante el proceso Así que feliz de hacer este versus Lo ha pasado bien ¿Cómo se ve para el día de hoy? ¿Cree que zafa de esa temida capilla En esta recta final? No, yo creo que yo entendía Durante el proceso Que todo puede pasar Así que convertir con una número uno Ya por segunda vez Así que está difícil Está difícil Entonces comenzamos con usted, Javiera Flores La invito ahí, le doy la mano Se saluda con su versus con Edwin Concepto reggae Va camino al escenario Yo me quedo con Edwin Algarito sigue usted en el estudio Muy bonito Ahí está, gracias Roberto Van Coelhar Gracias a usted también Edwin A tantos también A sus presentaciones Hace un día muy especial Estamos en recta final Vamos rumbo a las galas Hoy recibimos la visita de Luis Fonsi Sí, el entusiasmo del público De quienes hacemos este programa Todavía está en el aire Para estas presentaciones Que son claves en instancias Que quieren llegar A las galas finales Se presentan en este versus Edwin Joseph Y quien está preparada En el escenario Para ser evaluada Por el jurado Jaime Dabañino En este versus Se enfrentan Javiera Flores Versus Edwin Joseph Reggae Javiera Flores Is this love? Oh yeah I wanna love you And treat you right I wanna love you Every day And every night We'll be together With the roof right Over all hell We'll share the shelter Oh my single band We'll share the same room But I provide the breath It's this love It's this love This is love This is love This is love That I'm feeling Oh yeah It's this love This is love This is love This is love When I'm feeling I wanna know, wanna know, wanna know now I got to know, got to know, got to know now I'm well and I'm able So I throw my guys on the table Say, I wanna love you And read your write I wanna love you Every day and every night we'll be together With that rubber eye over our hair We'll share the shelter Both my single band We'll share the same room The young brother, the brain This is love, this is love, this is love This is not where I'm feeling This is love, love Love that I'm feeling Oh, I I wanna know, wanna know, wanna know now Oh, yes, I know, yes, I know, yes, I know now Oh, ah, 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 ah ¿Cómo dice? I wanna love you all. Javiera Flores. Tercero, Ray K defiende Javiera Flores en este Versus, donde se mide con Edwin Joseph. Primera vez que se presenta seguidito, ¿no? Porque hizo el desafío con Julio e inmediatamente... Pero quedé con la adrenalina muy bacán. Me siento súper bien, así que estoy feliz. Qué bueno, Javiera. Y además es un estilo que se siente aquí, ¿no? Calentito, calentito, calentito. Ahí está el reggae. Ni siquiera sentí que estaba aquí. Lo disfruté tanto que me fui así en otra. Así funciona, así funciona. Vamos a ver qué dice el jurado. Sus comentarios preliminares. Claudia Miranda, ¿qué le pareció la presentación de Javiera Flores? Querida Javi, entregaste toda la ricura que es el reggaetón. Esa cosa de... ¡Perdón! También. Me llegué a volar yo, perdón. El reggae. Es que con Fonsi estoy como reguetón. Mira lo que estaba pensando. Bueno, empiezo. De nuevo, de nuevo. Gracias. Mi querida Tono. ¿Qué le pareció? Claudia Miranda. Claudia Miranda. Ahora sí. Querida Javi, entregaste todo lo que uno espera del reggae. Gracias. Muchas gracias. Generosidad. Ya pues. Generosidad. Compartiste. Unión. Y esa suavidad que hizo acaparar los ojos hacia ti. Esa tranquilidad. Porque cantar estuvo perfectamente tu canto. Estuvo preocupado. Estuvo calmado. Javi, me encantó tu presentación. Así que felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia, por su comentario para Javiera Flores. Y escuchemos a Neylas Katinas. Neylas Katinas. ¿Cómo vio a Javiera Flores? Hola, Javi. Hola. Temática lograda 100%. Gracias. De verdad que reggae es alegría. Y yo sentí esta alegría que estaba saliendo de ti, de interior de ti. Y estaba llegando hasta nosotros. De verdad que la presentación era, lo sentí. Yo sentí 100%. Y de esto se trata. Porque reggae es alegría, es una religión. Y me sentí en la playa, abajo de una palmera, con un rico cóctel. No, nada más, solo cóctel, sin alcohol. De verdad que sí. Si debería algo criticar, a lo mejor podrías meter un poquito sello tu propio. Pero reggae, fantástico. Gracias. Y finalmente, querida Javiera, el comentario de Cristian Natalino. Cristian Natalino. Javi, qué gusto verte feliz, alegre, pasándolo bien en el escenario. Eso es fundamental para una presentación. Acabas de cantar una canción del gran Bob Marley, el mayor ícono del reggae. Considerado el padre de este estilo. Una gran, gran canción. A ver, para que entendamos, el reggae tiene su propio sonido, su moda, baile, lenguaje, filosofía, cocina. Y por sobre todo estilo y actitud, perdón. A ver, ¿qué creo yo? Si tuvieses que criticar algo de tu presentación al inicio, la estrofa, al comienzo, creo que el fraseo no estuvo tan a la altura del reggae, digamos. Poco a poco tú fuiste empoderando y fuiste tomando ese fraseo típico del canto del reggae. Pero creo que a nivel técnico estuvo muy bien logrado, Javi. Y por sobre todas las cosas, me quedo con tu sonrisa y con tu alegría y lo que transmitiste. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Cristian Natalino. Gracias, Claudia Miranda. Leila Skatinas. Atención. Comentarios preliminares para Javiera, que tiene como competidor directo en este Versus. Roberto Vancovelar. Usted está con Edwin Joseph. Si es Alvarito, estamos con Edwin, que estaba concentrado, pero también gozó el show de su Versus, ¿verdad? Sí, totalmente. Javi lo hizo espectacularmente bien. Bailó, lo gozó. ¿Qué le pareció también el comentario del jurado Edwin? Súper asertivo. Yo creo que Javiera cumplió con lo que se pedía. Yo le pregunto, ¿ya vio a su Versus? Usted sabe obviamente lo que va a cantar, sabe cómo ensayó. Le pregunto, ¿usted cree que el día de hoy gana este Versus? No lo sé, todo puede pasar. Todo puede pasar. Entonces le invito a que vaya rumbo al escenario también a interpretar al gran Bob Barley. Y yo voy a quedar al barito con Javiera mirando atentamente la presentación de Edwin Joseph. Ahí está. Muchas gracias, Roberto. Usted junto a Javiera Flores en el backstage. Ambos, Javiera y Edwin, enfrentados con el estilo. Raygate para ser evaluado por el jurado. Último Versus. Sí. ¿Quiere llegar a la final? Ahí estuvo. En su respectiva temporada, esta es recta final. Y se presenta en el Gran Rojo. En este Versus se enfrentan Javiera Flores versus Edwin Joseph. Raygate. Edwin Joseph. ¿Could you be loved? Reggae, reggae, reggae. Reggae, reggae. Could you be loved, oh yeah, and be loved Don't let me fool you Oh, you've been trying to school you Oh, no Wake up and leave us alone Oh, you still can't wait until this we're in a try Love, you'll never leave us alone Are you the darkness or your darkness is the light Oh, oh, oh Could you be loved, oh yeah, and be loved Could you be loved Could you be loved Oh, no, and be loved The road of life is rocky, and you may stumble through Oh, no, no, no You figure someone else is judging you Could you be loved Could you be, could you be loved Could you be, could you be loved Yeah, could you be, could you be loved Don't let me change you Oh, no Oh, would you read your reindeer Oh, no So used to lie is to live They say Oh, no Only to find it So to find it So to survive I still like Oh, could you be loved Oh, my, 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 my Could you be loved Could you be loved Oh, my, 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 my Say something 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 Reggae, reggae Say something La, 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 la Say something Reggae, reggae Say something Edwin Joseph Edwin Joseph En el escenario de rojo Edwin Edwin Joseph Edwin Joseph Ahí está Ahí está Ahí está Reggae Los dos temas son de Bob Marley Vamos a escuchar Ahí está Vamos a escuchar Ahí está El Tiro Conductor I hope you like jamming too I'm jamming 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 I hope you like jamming too Gracias Vamos a escuchar el comentario Una buena jamming No Si la bola La media La media bola Vamos a escuchar Cristian Natalino Muy bien Álvaro Vamos a partir evaluando a Álvaro Primero Como que te faltó algo Álvaro No Gracias Oye Estoy pateando el córner Y no puedo hacer Me parece Me parece Oye Vaya 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 Muchas gracias Interesante Edwin Interesante lo que hiciste Porque Lo he dicho en otras ocasiones Que es importante La primera nota que uno da Muy seguro Desde el comienzo Complementaste muy bien El baile El baile En este estilo musical Es muy importante La moda Ese gorrito Ese pelo Y si nos vamos a la voz Creo que la colocación de tu voz Fue muy también interesante Creo que la tonalidad Te quedó muy bien El fraseo también Solamente Tengo que criticarte Que en el primer coro Dejaste de cantar El primer coro Es importante apoyarlo Con fuerza Terminarlo Y después empezar A desordenarte un poco más Pero creo que Se refiere al coro Al coro mismo Que estaba grabado Y están apoyados En realidad Me hubiese gustado Quizás que lo hubieses hecho El primero al menos En forma completa Para luego Para luego ya desordenarte Pero creo que fue Una brillante presentación Edwin Te felicito Bien El coro es importante Porque le he dado una vuelta Al tema completo ¿Cierto? Ya, ok Ahí te le da la vuelta completa Neila, Katina Su comentario ¿Cómo vio a Edwin Joseph? Bueno ¿Cómo te lo digo? Me encantó Me encantó Edwin De verdad que Lograste Temática Cien Ciento cincuenta por cien De verdad que Hiciste versión tuya Esto que me gustó Lo más de esta presentación Hiciste un show completo Movimiento En el grupo Es como una fiesta En la playa De verdad que Me sentí ahí Ahí en escenario Contigo En la misma playa Donde estaba Javier Así que de verdad que Te felicito Lograste tu voz Para reggae Yo creo que Es fantástica Lo hiciste muy muy bien Te felicito Muchas gracias Después le vamos a pedir Jaime el dato De esa playa ¿Cierto? Sí Para que vayamos Claudia Miranda Último comentario En este caso Para Edwin Joseph ¿Cómo lo veo? Hola Edwin Te vi muy bien Edwin Muy bien Muy bien en tu zona Muy bien complementado Con el grupo Lograste una armonía En el espectáculo Que tal cual Nos llevó a Jamaica Lo cantaste súper bien Creo que Lo más importante Es Es que Estuviste como sabroso Como hondero Estuviste Compartiste Toda esta alegría Que tanto nos da el reggae Es buena alegría En conjunto Hoy Ha sido un día Muy difícil Porque se ha cumplido Perfectamente La temática pedida Entonces ¡Wow! Es difícil para ustedes Es muy difícil Pero al mismo tiempo Es grandioso Así que Muchas gracias Gracias por estas presentaciones Buenísimo Muchas gracias Claudia Ahí está Vamos a conocer La decisión De cada uno de ustedes Porque cada uno Cada uno de ustedes Se inclinan Hacen un juicio Para Javiera O para Edwin Uno Solamente uno Una va a ganar Este Versus de hoy Uno pasará a Capilla El otro seguirá En competencia Este Jaime Dabañino Es momento de decisión Momento de decisión En rojo A ver Claudia Usted dijo Que estaba difícil ¿Habrá tomado Una decisión? Sí Sí La tomé La tomé La tomé Pero muchachos Felicidades Gran presentación A ambos Mi ganador O ganadora De este Versus Es Javiera Flores Javiera Flores Se lleva el primer voto Del jurado De Claudia Miranda Y queda Con un voto De ventaja 1-0 1 para usted Javiera 0 hasta este minuto Para Edwin Meiras Katinas Súper Súper Parejos Chicos De verdad Que el perdedor No va a ser Perdedor Yo creo Porque lo hicieron Súper bien Pero tengo Decidirme Por una persona Y cantante O cantante O cantante Se llama Y cantante O cantante Que gana Este Versus Es Edwin Joseph Edwin Joseph Oh esto Quedó empatado ¿No? Si quedó empatado Edwin Y Javiera Flores Un voto Para cada uno Puf Cristian Creo que esta Ya es costumbre Ya se está Haciendo costumbre Usted Decide Una vez más El voto El futuro inmediato De ambos Está en sus manos Cristian Natarino Quien A su juicio Ganó este Versus Edwin Joseph O Javiera Flores Gracias Álvaro No se hace nada De fácil Sobre todo Cuando se entregan De esta manera Agradecerle a cada uno De ustedes Que hayan puesto A disposición Del público La temática de hoy El reggae Así que Este aplauso Por supuesto Va para ellos Por favor Chicos Esto fue Muy difícil Para mí Porque ambos Como les decía Se entregaron Por completo Al estilo Y quien gana Este Versus Para mí Es Edwin Joseph Edwin Joseph Edwin Joseph Ganador De este Versus Y con esa alegría Al compañerismo Se abrazan Ambos Que han competido En este Versus Con la temática Del reggae Dándole al jurado El favor En este caso A Edwin A usted Javiera Suerte Que sean Buenas horas De trabajo Y que veamos Los frutos Roberto Van Covelar Así es Alvarito lindo Versus Javiera Que te parece Haber pasado A Capilla La decisión Del jurado Quedaste Conforme Está bien Está bien Yo dije Detrás de cámaras Que competir Con Edwin Para mí Era un honor Porque sé Que él iba a entregar Un show Fantástico Así que estoy Contenta Con lo que hizo Y con lo que hizo Él Perfecto Y me consta Porque también La gozó Ahí Mientras Su Versus Cantaba ¿Verdad? Obvio Me encantó Su show Se lo dije Y le dije Que también Que tenía que sacarse Antes de subir Seleccionada Perfecto Esto es lo que está ocurriendo En Capilla Lindo Versus Alvarito Sigue usted ahí Muy bien Acá el entusiasmo Jaime Sí ¿Sabe qué? A ver Amerita que En esta competencia Que ha sido súper intensa Atención Ya hay cuatro talentos Que están en Capilla Mañana siguen los Versus Luego el jueves Viernes Eliminación A la vuelta a la esquina Ya Recreo Un recreo Sí Muy bien Recreo Jaime Todo bien